Listo, entonces la idea de esta reunión es revisar el capítulo número 16 que está relacionado con el tema de fechas y horas en donde ahorita ya les voy a indicar que vamos a utilizar entonces uno que va a aprender específicamente en este capítulo va a aprender primero a crear fechas y fechas horas y uno puede verificar cuando uno tenga una tío va a encontrar que las fechas van a estar indicadas como de tipo date y las fechas horas como de TTTM entonces de esa manera uno identifica como están expresadas las fechas y si no están expresadas de esa forma es posible que el sistema los haya, los esté representando como caracteres ya vamos a ver cuál es la ventaja de no tener un carácter sino tener una fecha, una fecha hora la otra parte es cómo extraer y configurar los componentes individuales de las fechas horas entonces un tipo de fecha por ejemplo tiene un año, un mes, un día y adicionalmente puede contener una zona horaria entonces la idea es saber cómo extraer estos aspectos de acá y en el caso de fechas horas adicionalmente están horas, segundos y minutos además de los demás componentes la otra parte es cómo funciona la aritmética con fechas y la forma como para poder hacer eso lo que hace el URIDATE es que específicamente genera unas clases de objetos que se llaman de duraciones, periodos e intervalos y finalmente el capítulo cierra con trabajar con usos horarios dado que usualmente una fecha o una fecha hora siempre está asociada a un punto geográfico del tiempo y en este capítulo para manipular las fechas se utiliza el paquete URIDATE entonces todos los paquetes de... cuando uno los aprende a manejar hay veces como son muchos paquetes uno utiliza unas partes más que otras siempre uno puede encontrar una chiche que es como una hoja de referencia de las funciones más importantes explicadas de una forma entonces uno la abre acá en particular va a encontrar en este caso el URIDATE va a encontrar todo lo que se menciona en el libro y otra parte primero lo general de cómo se manejan las fechas y otra parte de cómo funciona el tema de hacer aritmética con fechas entonces va a encontrar uno va a poder entender de manera gráfica que es un periodo, una oración, un intervalo entonces esto es con respecto a casi todos los los paquetes de TIDIVERSE casi todos tienen su chichito eso facilita pero funciona solo cuando uno lee el capítulo y ya después empieza a utilizarlos para poder acordarse de esos elementos entonces es como lo digo acá una referencia rápida entonces la primera parte es cómo crear fechas y fechas horas entonces hay una parte que uno debe entender y la idea es que siempre se fijen estándares para que sin importar en el lugar geográfico donde estemos tratemos de utilizar el mismo estándar entonces en el caso de fechas y fechas horas el estándar recomendado que utiliza RBS ISO 8601 y si ustedes lo encuentran ahí o sea en general se llama así pero van a encontrar después actualizaciones creo que la última es el 2019 o algo así pero la idea de este estándar es evitar amiguales en la representación de fechas y horas entonces la idea es que la representación de las fechas y horas se realice de izquierda a derecha empezando con la unidad más grande y terminando con la unidad más pequeña entonces un ejemplo es por ejemplo para el caso de fechas y horas uno empieza primero con el año después con el mes después con el día y aquí el separador ahorita les indico porque es opcional como uno lo quiera separar hay como tres separadores pero el que utiliza Lubriate y creo que va a ser también utiliza es dirlo con un guión entonces por ejemplo esta fecha de abril 5 del 2021 una forma sería en este estándar es indicarlo 2021 primero el año después el mes y después el día entonces la idea es mejor representarlo en este estándar por dos razones la primera es porque uno sabe que primero va el año después va el mes y después el día y adicionalmente es difícil cuando uno trabaja con fechas y están en otros idiomas entonces uno envía digamos un archivo a otro país o otra persona que hable otro idioma y va a tener dificultades para poder incluir esta parte como una fecha porque tiene que enviar los locales entonces es mejor trabajar primero con números eso facilita la manipulación de fechas y la otra utilizar este estándar para que uno sepa por ejemplo que esto es un mes y que no es un día y que esto realmente es un día y no es un mes y en el caso de fechas y horas entonces el estándar lo que le dice es primero empiece con los años después con el mes después con el día y separa el componente de la parte de las horas con una T después incluya horas con y esto significa para diferenciar que sean horas después minutos y segundos entonces uno tuviera algo así como abrir 5 a las 7 de la noche con 59 minutos y 38 segundos la idea es representarlo de esta forma y las horas en particular es muchísimo más fácil esto si uno lo especifica en el estándar pero es muchísimo más fácil si uno trabaja con con horas que dentro de un rango de 0 a a 24 para para evitar ambigüedad y indicar si es tarde o o si se está refiriendo a la tarde o a la o a la mañana y como les dije usualmente uno la separa de esta forma pero pero realmente la puede separar con con un slash o por el estilo usualmente casi siempre eh Blu-Re Blu-Re siempre utiliza este y creo que va a ser también eh aquí no incluí el tema de aquí adicionalmente está el tema de usos horarios pero eso está en la en la en otra parte del capítulo entonces lo lo incluí aquí pero lo lo voy incluyendo poco 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 entonces la primera es como uno crea fechas uno lo puede crear a partir de una cadena de caracteres entonces hay hay una función dentro del de un que se llama fast fast stpr time esta es la forma más rápida de hacer las las fechas en donde uno tiene que indicar el carácter y ojalá tenga algún algún un tiene que indicar solo el carácter específico de la cadena de caracteres en el formato tiene que indicar exactamente cómo eh ese carácter se asocia con con las fechas entonces para eso uno tiene que buscar eh con este prefijo indicarle a r eh que esto se refiere a no un carácter sino a un año completo con cuatro cuatro dígitos incluyendo la la década eh el día y el mes en este caso para poder saber que esto es 2021 eh que esto es el 9 de diciembre y después uno eh le puede incluir el el uso horario entonces en este caso como yo vivo en Bogotá lo puse que esta esta fecha en particular se refiere al uso horario que rige rige en Bogotá pues de esa manera eh el genera la la el el objeto como como una fecha y la ventaja esta es que lo hace más rápido porque no tiene que adivinar cómo cómo están constituidas las las fechas sin embargo por como día a veces uno no se acuerda de todo todo esto y quiero hacerlo como más rápido desde el punto de vista de 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 la persona que está programando entonces si uno quiere no quiere especificar ese parador ni el prefijo entonces es lo que hace el URIE con esta función que es parseData es tratar de 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 adivinar entonces en este caso en particular mmm primero se incluye el el carácter y después se indica cómo 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 estaría eh organizado específicamente este carácter entonces este carácter está lo bueno es que utiliza sólo y d y m en minúscula no hay que especificar exactamente todo este patrón él siempre va a utilizar y para año no importa cómo esté el año eh d para el día y mes m para para el mes entonces en este caso eh por ejemplo 2021 él va a entender que esto es el año 2021 el 9 lo va a entender como un día y no no va a tener que poner 0 9 o algo así por el estilo y siempre va a entender que que es un mes entonces aquí incluyo adicionalmente que para para indicar que esta fecha está asociada con una posición geográfica y como hay veces usualmente puede uno encontrar cosas en real como fechas de en español o en inglés o en otro idioma entonces uno puede puede indicarle el local exacto para que lo pueda lo pueda interpretar entonces de esa manera aquí me indica 2021 12 y esta es la la zona horaria pero indicada en números y no no en palabras entonces estas son como las dos opciones que uno tiene y hay otras funciones auxiliares que simplemente suelen indicar y, m y d nada más como estas funciones pero esta es como la la general y aquí uno puede revolverla como como uno quiere la otra es hay veces usualmente uno tiene separadas las fechas los componentes de la fecha entonces uno tiene que unirlos de alguna manera entonces uno puede crear también una fecha a partir de elementos individuales entonces esto se hace con makeDate pero makeDate tiene tiene una cosa que di y es que no primero como está basada en estas dos funciones de base R solo acepta valores numéricos y adicionalmente uno no puede colocar la la zona horaria y en el caso de makeDate también ocurre lo mismo solo puede ser específicamente valores numéricos entonces uno empieza con año mes, día y aquí lo mismo año, mes, día pero incluye como incluye la parte de hora minuto, segundo y le incluye adicionalmente la zona horaria entonces esta sería a partir también de componentes individuales y el ejemplo que utilizan es por ejemplo en el caso de datos en la base de datos de vuelos está separada específicamente el año el mes y el día cuando el vuelo sale entonces uno podría crear específicamente esta fecha de esta manera la otra es desde otros tipos este sí es rarísimo pues por lo menos tal vez Roberto sí que ha manejado el tema como de otros formatos uno puede encontrar los datos en las fechas específicamente como números en el fondo las fechas todos los computadores las manejan como números pero el humano pues necesita digamos entender esas fechas es muy difícil entender una fecha de esta manera entonces cuando uno tiene una fecha que es numérica y es una fecha que solo influye el año el mes y el día entonces lo que hace es contar específicamente desde un origen el número de días a partir de ese origen entonces la ventaja de este es que uno puede primero fijar el valor numérico y después también fijar el origen entonces usualmente casi todos los computadores fijan este este origen que es 1970 primero de enero primero de enero y a partir de la zona de la UTC pero uno puede fijar el origen el origen que quiere y a partir de eso cuenta el número de días desde 1970 entonces en este caso tenemos 18.721 días y la fecha asociada para que uno la pueda leer como uno usualmente la lee como un humano sería 2021 el el 4 horas y el 4 horas y si uno tiene fechas hora con horas entonces lo que se hace internamente es que calcula el número de segundos desde desde un origen en este caso este sería el número de segundos a partir de un origen desde 1970 a primero de enero utilizando una zona horaria de Universal Time Coordinated o algo así no me acuerdo cómo son las islas pero cuenta el número de segundos a partir de este origen en particular y entonces ya acá indica la fecha con la con la zona horaria entonces esta parte es cómo crear las fechas de diferentes formas y la otra parte es cómo extraer los diferentes componentes entonces los componentes que las funciones que utiliza el URI que están incluidas en WID es Year que es para año Month para mes MDI para día del mes GDI para día del año WDI para día de la semana bueno casi todas tienen como nombres que no es fácil entenderlos no son enredados hora minuto y segundo entonces por ejemplo en este caso si uno tiene una fecha hora como esta y quiere obtener el año entonces simplemente selecciona la la fecha que esté obviamente tiene que estar en el formato específico de de una clase que sea fecha y uno puede extraer el año en particular y el otro es también el mes entonces por ejemplo uno tiene un mes una fecha con particular quiere extraer el mes y adicionalmente hay otras opciones como incluir por ejemplo el nombre corto o el nombre largo en este caso por ejemplo aquí es abril no sé si uno le pone el label pero hay otras opciones uno puede extraer por ejemplo la la abreviatura tiene tiene más opciones luego lo puede hacer numérico o no numérico y el el nombre largo el nombre el nombre corto no te hay sí claro no te que en este es un factor ordenado se acuerda lo que lo que vimos al final del capítulo 15 sí eso es lo que indica no tranquilo la otra parte es que cuando uno lo extrae como menciona Roberto la ventaja es que lo va a extraer como un factor entonces a pesar de que sea el label no lo va a extraer como un carácter sino lo va a extraer como un factor y va a facilitar hacer si está en factor ya entiendo y además si está ordenado va a facilitar hacer comparaciones pero sí tiene razón para conectarlo con el otro con el otro capítulo hay más más componentes acá en Chuyo otros más este por ejemplo J indica el el número del día en el que se encuentra ese día con respecto a todo el año entonces tenemos acá el 4 de abril se refiere al día 95 del año 2021 y este de acá month day es el mes dentro del que se encuentra el día entonces en este caso es 5 y también weekday también puede extraer el día de la semana y lo mismo ah bueno aquí aquí si hay que hay que tener en cuenta es importante tener en cuenta una cosa y es que uno le debe indicar cuando empieza la semana ahí tiene unos valores por defectos pero pero pues hay países que consideran que la semana empieza el domingo otra el lunes entonces uno si tiene que leer específicamente la la documentación para indicarle cuando cuando empieza la semana y aquí lo puede indicar también como con con una etiqueta o también que sea abreviado entonces por ejemplo que no sea month day sino month nada más o lunes o que sea solo lunes o que sea lunes si esto todo es falso entonces va va a indicarlo con con un número pero lo que sí hay que hay que tener cuidado es con cuando empieza la semana y es mejor creo que que indicarlo o ver que el default dentro de la función es sea el sea el adecuado para que no vaya a obtener resultados así como como extraños otra parte es redondear fechas esta parte si está ah que pena eso si lo tengo que cambiar no son componentes fechas sino esta parte ya sería dentro de la presentación es ya aritmética de fechas pero lo lo voy a cambiar que estos no son componentes de las fechas sino no son ya componentes sino cuando no ya redondeas porque está haciendo aritmética con con fechas pero tengo que revisar que creo que me parece raro porque lo metí creo que lo metí mal pero si uno quiere también específicamente hacer redondeo entonces hay hay tres funciones una que es floor date que lo que hace es redondear la fecha hacia abajo round date que es redondear la fecha a la unidad más cercana y ceiling date que es redondear la fecha hacia arriba entonces para hacerlo con algo como diferente entonces lo que dice es por ejemplo si uno quiere redondear esta fecha ahora y va a utilizar una unidad que obviamente esto posiblemente nunca lo va a utilizar pero por ejemplo hacia los dos días más cercanos entonces en este caso lo que hace es que el día más cercano es el 5 de abril y como tiene una fecha ahora entonces lo que hace es redondearlo a la fecha más cercana como si fuera el 2021 04 05 00 horas 00 minutos 00 segundos y ceiling date lo que hace es como la va a redondear hacia arriba entonces los dos siguientes días sería ya no el 5 sino el 7 y como acá está a las 3 de la tarde entonces él lo redondea hacia hacia arriba es decir hasta al 7 área y esta si no no va a cambiar porque simplemente round date si está más más cercano no está en la mitad específicamente de este intervalo particular entonces va en este caso en particular round date va a ser igual a a floor floor date pero esto esto sirve usualmente digamos si uno quiere obtener yo lo he utilizado si uno quiere obtener por ejemplo series de tiempos regulares usualmente puede que se tome una medida a esta hora el 15 10 32 pero no tenga datos que sean solo diarios entonces por ejemplo esto no lo va a necesitar le queda más fácil redondearlos y manejarlos de esta por ejemplo de esta manera con floor date la otra es modificar los los componentes entonces la la función que uno utiliza es update esto es posiblemente cuando uno tiene obtiene errores en las fechas y identifica el error y quiere quiere modificar los los componentes entonces en este caso por ejemplo aquí tengo una fecha fecha hora y tengo una una zona horaria posiblemente no es la no es la adecuada entonces uno puede modificar específicamente solo solo la zona horaria y ya no pasarla a Bogotá sino a Costa Rica entonces uno lo puede hacer con update indica el objeto y la zona horaria y solo va a cambiar la zona horaria no va a modificar los los otros componentes entonces este le sirve para uno hacer arreglos en particular si uno quiere modificar algo que que le permita no modificar todos los objetos sino una parte en particular de ese objeto en particular listo aquí aquí hay una aquí hay una pregunta que que tengo porque no no me funcionó entonces si me gustaría que si Roberto que está como ahorita está conectado si ensayo porque no no me funciona entonces lo que les mencionaba era que los componentes que no se señalen no van a ser alterados pero hay veces cuando uno altera componentes puede que esa alteración no sea válida entonces por ejemplo en este caso que es esta fecha que es 2021 5 de abril yo quiero por ejemplo específicamente cambiarla de tal manera que sea el mes febrero y el día 29 pero no va a modificar el año que es 2021 entonces en el 2021 febrero tenía 28 años 28 días y el me la modifica me la modifica y cuadra específicamente para que no vaya a haber ningún problema en particular y sea válida porque esa fecha no existe entonces lo que hace es que fija la fecha más la fecha más cercana o la la sube hacia hacia arriba sin embargo dentro de las instrucciones esta parte de rol indica si el argumento no es válido entonces que no la convierta sino que indique que es un valor NA sin embargo si yo lo hago con false y con true no funciona o sea en este me debería votar NA y en este sí que haga ese rol y lo 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 redondea la fecha más más cercana para que sea para que sea vale pero en este sí me gustaría decir si usted puede intentar este algo así porque traté y realmente no no sé si es un error mío pero pero no pude o sea me da lo mismo indicarlo false me sigue votando la fecha redondeada hacia la fecha más más cercana me da no me da como se llama NA pero espérese para hacer algo porque yo le voy a intentar el rol false pero sale lo mismo y si no le indica false es que le indique pues que esa fecha no es valia y no haga ningún redondeo pero no sé me queda como extraño o no sé si no entendí la documentación pero la ley varias veces indica que si rol es false entonces que que vote un valor NA que no que no es valia porque en este roll true lo que hace es redondearla a la fecha más cercana más valia es como son las tres de la tarde lo redondea a marzo dado que no existe el 29 de febrero pero no sé vamos a ver no yo estoy siguiendo las mismas instrucciones y no no lo convierte en NA si es raro raro está interesante porque lo que lo que intenté también fue forzarlo de que use es que esa función update es una que le llaman función genérica es como como la función print que dependiendo de qué clase es el objeto que usted le está diciendo print lo va a mostrar diferente y ese update el que está asociado al update es print punto p-o-s-i-x-t que ese post-ex es un objeto de fecha que es lo que nosotros tenemos pero a ver un momento no 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 me funciona extraño una cosa una pregunta cuando usted trata de tratar de generar esta fecha como posis le le genera un valor NA no en base r o que hace si es un problema más bien de base r que hace otra cosa hay una función que se llama as punto posis que es que lo convierta una fecha inválida como 2021 0 2 29 si es que le puse marzo si por ejemplo si usted corre este yo se lo mando en el chat este si da un error si es raro no sé ahí queda la pregunta porque no no sé si si quiere continuar yo voy a seguir buscando a ver y si encuentro algo respeto le digo si listo entonces ya una vez tenga esta modificación de componentes entonces la otra parte es como hacer aritméticas con fechas la dificultad inicial con hacer aritmética con fechas es que usualmente uno puede encontrar saltos o retrocesos dentro de las fechas eso no eso no va a ser problemático por ejemplo para mí en Colombia pero si va a ser problemático para otros países en donde adelantan y atrasan el reloj porque en ese caso el tiempo no se consigue como una línea una línea continua entonces acá traje un ejemplo en particular entonces este año en el 2021 el 3 de marzo el 14 de marzo aquellos países en donde atrasan adelantan los relojes entonces esta fecha acá no existe porque hay un salto en particular es una hora que no existir las dos de la las dos no van a existir desde las dos hasta las tres en este caso ah bueno eso no aplica la zona horaria solo aplica para unas horas zonas horarias en particular entonces cuando uno va a generar esta fecha esta fecha no va a existir y además como no va a existir si uno hace diferencias entre las fechas por ejemplo usualmente uno creería que acá hay tres horas pero como en esta zona horaria adelantaron los relojes una hora entonces la diferencia entre las 00 horas de ese mismo día y las 03 horas de ese día no van a ser tres horas de diferencia sino dos horas entonces en este caso cuando hay saltos de esa manera en zonas horarias la aritmética de la fecha no funciona como si fuera un número como si uno aplicara un número al interior porque hay hay saltos en particular y cuando ellos vayan a adelantar el reloj que va a ser en noviembre 7 entonces por ejemplo si uno hace la diferencia entre las 0000 horas y las 00 horas va a encontrar que hay una diferencia de tres horas al principio no creería no esto es incorrecto porque realmente son dos horas pero lo que ocurre es que particularmente ahí lo que están haciendo es adelantar adelantar el reloj entonces esta dificultad va a encontrarla pero cuando tiene cuando la zona horaria tiene tiene saltos o o retrocesos entonces uno debe tener cuidado con eso si resta las restos o malas las horas en particular pero si uno vive en países en donde la zona horaria no tiene ese problema no realmente no no va a tener este aspecto en particular entonces para facilitar la aritmética con fechas debido a que pueden haber saltos en particular entonces incluye duraciones periodos intervalos y creo que la forma más como más fácil de entender como de manera gráfica si alguien se alguien como le genera confusión es irse a la a la chichita específicamente de de Lurie y ahí le explican específicamente esta parte en este caso cuando hay países que adelantan o atrasan entonces esta esta aquí habría un salto y aquí habría se está adelantando específicamente el reloj y le indica cómo funciona el periodo cómo funciona la duración y los intervalos cuando cuando eso ocurre ya un momento voy a voy a generar un ejemplo en particular entonces por ejemplo este caso cuando son duraciones entonces por ejemplo si yo le si yo estoy en el a la una de la tarde el 3 de marzo el 14 de marzo en la zona horaria América Nueva York y voy a utilizar una duración en donde le voy a sumar dos dos unidades y esas unidades van a ser horas cuando son duraciones él tiene en cuenta esos saltos entonces si él va a sumar le va a sumar dos horas él va a tener en cuenta el salto entonces está a las cero un horas él va a tener en cuenta que hay un salto que es donde esa hora no existe y va a generar que al sumarle dos horas eso significa que estamos a las cero cuatro cero 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 cuatro horas entonces de esa manera la duración tiene en cuenta los los saltos en particular y en el caso de los periodos él si hay saltos momentáneamente entonces él asume momentáneamente que que esa fecha si existe y si uno le suma dos horas entonces va va a incluir como si uno hiciera aritmética con fechas como si lo hiciera específicamente con un número normal entonces en este caso aquí el salto ocurre a las cero dos horas pero él no lo tiene en cuenta se lo suma momentáneamente asumiendo que esa fecha existe y después le vuelve a sumar otra hora en particular entonces por los que no tiene cero tres horas sin embargo también es importante que los periodos si son consistentes entonces por ejemplo si uno va a sumar a esta fecha y precisamente cae en el salto en donde no existe la fecha entonces va a obtener un valor valor en EA es decir porque la la fecha 2021 0314 0200 es una fecha ahora que no que no existe dentro de esta zona zona horaria entonces no va a poder generar la la operación en particular entonces no va a tener en cuenta los saltos pero si específicamente cae en donde se presenta el salto entonces va a generar va a generar un valor valor en EA entonces son como las diferencias en particular creo que Yuri las las explica bien a bien acá en el sentido de cuando más sale operaciones entonces cuando hace operaciones la suma normalmente como si no existiera pero en el caso de duraciones si genera un salto para ir acumulando las las horas hay otra hay otra cosa que es importante con el cuando uno suma aspectos como los los emperios entonces en este caso por ejemplo si uno tiene 2021 el 1ro de febrero el 31 y quiere sumar un mes lo que hace internamente es que trata de buscar una fecha que sea 2021 02 31 que es como lo haría uno si está pensando en periodos como uno lo manejaría de de forma humana entonces en este caso como esa fecha no es válida entonces genera un valor NA entonces en este caso uno uno puede utilizar este operador que lo que hace es generar fechas válidas cuando uno suma meses y lo que hace es buscar cuál es la 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 fecha válida más cercana entonces en este caso 2021 0 0 1 31 si es un mes lo que trata de hacer internamente es encontrar una fecha que es 2021 0 2 31 no existe pero quiere mantenerlo dentro de ese mismo mes entonces lo que hace es algo así como redondear la fecha a la fecha cercana más más válida hacia abajo entonces en este caso uno puede obtener las fechas y esto ocurre en particular si uno quiere generar una serie de fechas y quiere hacer los que sean en el último mes siempre entonces si le agrega un mes posiblemente para unos meses no va a obtener va a tener que utilizar este operador entonces uno puede hacer si necesita el último día al mes puede hacer esto esta es una solución que se lo bride en mi caso yo sí le sugeriría que se van a manejar fechas de esta manera en donde los meses están donde la medición se refiere a un mes en particular lamentablemente uno no ha encontrado un formato por lo menos en el Tireverse que sea año o mes y usualmente muchas series de tiempo se recolecta los datos mensuales entonces una forma si uno quiere trabajar en el Tireverse es otra solución es más bien indicar la fecha como el primer día del mes y eso le va a evitar tener estos problemas en particular pero si lo necesita al final del mes puede utilizar específicamente este operador en particular y la otra parte la otra forma de manejar otra clase en el tiempo que no sean duraciones y periodos son los intervalos entonces los intervalos funcionan como duraciones pero tienen un punto de partida y un punto de llegada entonces la forma de crearlos yo puse las dos porque creo que esta es más uno sabe exactamente que está haciendo ya después para facilitar ellos incluyen otro operador entonces cuando uno quiere hacer un intervalo lo puede hacer con la función interval e indica cuando empieza cuando termina y puede adicionalmente incluir la zona horaria aquí si van a trabajar con intervalos y más adelante les indico si las zonas horarias tienen que ser iguales es decir uno puede trabajar con una zona horaria diferente al comienzo al final lo que tienen que ser igualitas y ya les indico uno para que las utilicen pero otra forma de hacer para no incluir todo este chorrero de cosas es incluir primero el principio indicar este operador y luego indicar el final del intervalo entonces este le facilita a alguien que no conozca específicamente el paquete Lurie por lo menos entender aproximadamente que está haciendo y este acá ya es cuando uno lo utilice demasiado entonces es más fácil utilizar este operador que ponerse a indicar todo esta función en particular entonces ¿para qué sirven los intervalos? sirven para saber por ejemplo específicamente si yo creo dos intervalos si quiero saber por ejemplo si un intervalo está dentro de otro entonces en este caso creo un intervalo que va desde el primero de enero del 2021 hasta el final de diciembre de 31 del 2021 y otro intervalo que va el 2020 el primero de junio hasta el 2021 el 6 de el primero de junio entonces yo quiero saber si este intervalo está dentro de este intervalo obviamente no está incluido dentro de este intervalo porque hay unas fechas que están en el 2020 entonces me indica que esto es falso entonces esto ocurre por ejemplo si alguien trabaja en Humanidades y está trabajando con periodos históricos entonces quiero saber si un periodo histórico en particular que va de una fecha a otra está incluido dentro de otro periodo histórico grande entonces yo que sé la segunda guerra mundial y el el periodo de gobierno de algún presidente por ejemplo en Europa si durante ese periodo ese presidente manejó el país dentro de la segunda guerra mundial por ejemplo eso uno puede saber rápidamente también otras aplicaciones que yo he visto es en por ejemplo en mi caso por ejemplo yo tengo un intervalo y quiero saber si dentro de un periodo presidencial hubo una recesión eso realmente lo que se hace es uno puede guardar los intervalos presidenciales como intervalos en R y cuando se genera una recesión como también un intervalo y saber si en el periodo presidencial de tal presidente se generó esa recesión en particular durante todo el periodo en particular también uno lo puede hacer para identificar si una fecha está dentro de otro intervalo por ejemplo no sé si alguien importante nació durante la segunda guerra mundial eso uno puede verificarlo si tiene digamos un atibol con sucesos históricos ver si un suceso histórico en particular está dentro del intervalo de otro de otro suceso histórico y uno es si está incluido totalmente y la otra si se se traslaba entonces por ejemplo en este caso hacemos el mismo ejercicio con los intervalos y uno lo que le indica es los intervalos el primer intervalo y el segundo intervalo y saber si se traslapan esos intervalos entonces de nuevo por ejemplo también lo he visto posiblemente sirva también más para humanidad es alguien que maneja historia y quiera manipular digamos entender los sucesos como un intervalo y saber si un suceso se traslapó con otro suceso en particular le puede servir también esta función listo después viene la parte de usos horarios creo que la parte de usos horarios es más fácil de entender si uno baja un mapa de usos horarios y la idea es que los usos horarios lo que fijan es la posición geográfica asociada con una hora particular entonces lo que hace un uso horario es dividir la tierra por zonas para determinar qué convención aplica en cada zona aquí la división de las zonas horarias es irregular porque inicialmente lo que uno hace es dividir la tierra actualmente la viene en 24 pedazos sin embargo como los usos horarios están asociados con un país dividir un país en diferentes horarios dificultaría enormemente poder coordinarse al interior de un país entonces usualmente esos horarios cuando llega un país lo que se hace es dividirlo pero por la división política y no por la parte geográfica entonces por ejemplo acá o por el caso de Colombia hay un pedazo de Colombia que está por fuera de la zona horaria pero para facilitar la coordinación el mundo puso esa convención y si hay divisiones entre las zonas horarias no se divide por la raya específicamente que se dividió sino por la división política que no tiene sentido tener zonas horarias en países pequeños en Estados Unidos si pero en países pequeños como por ejemplo en mi caso Colombia que solo un pedazo de país esté en una zona horaria en particular pero en el caso de Estados Unidos si tiene sentido irlo en diferentes zonas horarias pero es porque el país es demasiado demasiado grande pero en otros no tiene sentido irlo cuando son países pequeñitos entonces en este caso las zonas horarias si es importante también especificar que eso también está asociado como esté configurado el sistema operativo sino o sea eso ya también se sale por fuera de R lo que hace es buscar la zona horaria el uso horario que esté configurado en el sistema operativo la primera parte si uno tiene algún problema en particular es verificar la la zona horaria en la cual uno configuró el sistema operativo entonces en mi caso está configurado en América Bogotá y lo que va a hacer es R es utilizar este uso horario por defecto pero uno puede cambiar la zona horaria en Lurie8 hay una función que se llama force tz entonces por ejemplo en este caso si yo tengo una fecha en donde solo quiero cambiar la zona horaria lo puedo hacer con esta función de todas maneras recuerden que hay otra función que es update pero esta tal vez es más fácil si uno quiere rápidamente cambiar la zona horaria y uno se acuerda tal vez más que utilizar la función en general entonces una es cambiar solo la zona horaria y la otra es cambiar convertir entre zonas horarias por ejemplo en este caso 2021 el 7 de abril a las 20 horas 53 minutos en América Bogotá esta es la zona horaria yo quiero cambiar la quiero saber esta fecha en Costa Rica cuál es la fecha en particular la fecha ahora entonces uno puede también utilizar Lure para cambiar una fecha en particular de una zona horaria a la otra y saber cuál es la fecha ahora que le aplica con su respectiva zona horaria y la otra parte es también cuando uno haga usos horarios si uno va a hacer aritmética con fechas esa aritmética por lo menos va a ser consistente entonces por ejemplo en este caso yo estoy restando una estoy tomando una zona horaria en particular la estoy convirtiendo a Costa Rica y si la resto con una fecha ahora de Bogotá al haberlo convertido a Costa Rica él es consistente me dice que es la diferencia son cero segundos y es porque él tiene en cuenta que es Costa Rica pero es la misma fecha pero en Costa Rica y si la resto con la misma fecha pero en otra zona horaria me va a dar una diferencia de cero horas sin embargo creo que lo más recomendable mantiene la consistencia pero lo más recomendable es cuando uno utilice y vaya a trabajar con este tipo de objetos es bueno que convierta todo a una zona horaria si no se va enloquecer tratando de hacer varias cosas si necesita sumar o restar fechas y eso sería todo miro los ejercicios bueno me quedan cinco minutos para los ejercicios no sé si podemos alargarlo un poquito para mostrar los ejercicios adelante ahí vi que ese ese problema con role igual a falso es conocido y de hecho que había un issue en el en el github y Hadley recomendó usar otro paquete que se llama time change que lo puse en el chat time change o sea ese era un issue que ya habían puesto si mierda en 2019 ah diablo entonces me toca borrarlo porque creo que yo lo puse hace como dos días ah listo listo si ah listo entonces usted lo se puso en el en el chat como para saber donde que queda ahí si ahí está ah bueno y también pues un video sobre las zonas horarias más extrañas del mundo que son muy interesantes como que china china debería tener bueno como usted decía que en los eeuu como es tan grande hay cuatro zonas horarias bueno hay más porque está la de alaska y está la de hawaii pero en china es debería tener cinco pero ellos solo tienen una oficialmente que es la de beijing entonces bueno pero tal vez es por cuestiones políticas porque eeuu es federado si definitivamente es político en china es político pero si es un caso curioso por eso ahí puse un video donde están todas esas anomalidades ni siquiera había caído en cuenta en la presentación si ah si está metido todo el aplastado en una zona horaria si y si usted ve a la a la la izquierda como la esquina inferior a la izquierda hay uno que parece como una cabeza a la izquierda que es ese ajá ese vea que hay como un un rectángulo arribita si a la izquierda a la izquierda no más a la izquierda ese ese tiene zona horaria de 15 horas para adelante que en teoría eso no debería existir porque debería ser menos menos 12 o más 12 pero eso tiene más 15 o algo así son es un grupo de islas pero a ellos les conviene hacer negocios con con el otro lado con Nueva Zelanda con Australia porque están cerquita acá exacto entonces les conviene estar cerca de ellos que estar cerca de de los Estados Unidos y por eso pues el veo si tiene tiempo vea ese veo que pues ahí es bien interesante para aprender más listo listo ok ok sí porque en el libro se mencionan que hay hay ciertas cosas particulares y todo pero o sea yo lo más raro que he encontrado es fechas pero por ejemplo de Latinoamérica de las bolsas por ejemplo digamos los índices de acciones y uno une une el precio de un día con el precio de otro en otro país le toca arreglar eso cuando maneja con seres de tiempo pero me imagino que eso debe ser una locura cuando uno empieza a manejar con todos los países sí pero voy a aprender que pena voy a prender la luz y ya empiezan los ejercicios que está oscuridad no no listo entonces disculpa acá acá en esta parte son fechas ahora listo entonces los ejercicios esperen amplio esto para que quede como bien en el día estos son los primeros tres ejercicios sí que son catorce sí entonces la primera es que que sucede si analizas una cadena de caracteres que no que contiene fechas fechas inválidas la otra es que hace el argumento tson para today y porque es importante y utiliza la función de lubri y la propiedad para analizar las las siguientes fechas entonces en el caso específico que es que es inválido lo que va a generar ah esperen tengo que cargar todas las las librerías ah y esperen también agrando un poquito porque las personas que de pronto ven esto que sea así más entonces en este caso lo que lo que hace es que le indica que el objeto es no válido y le le genera un warning cuando va tiene tiene específicamente inválidos pero eso es porque porque en el fondo utiliza las funciones de parseDate que es como parecido a lo que uno hace cuando tiene cosas inválidas en gridR y él utiliza en el fondo algo algo similar a parseDate pero acá como es un vector pues simplemente le indica que hay un fallo en particular la otra parte es que hace el argumento Tizón entonces esta parte simplemente lo que le indica es cuál es el uso horario que va a utilizar y si uno posiblemente no quiere salir de R y ponerse a buscar un artículo también en el libro indican esta función que es all zone names en donde le indica las zonas horarias y se las indica como con nombres de ciudades y en el caso de today esto es para indicar cuál es la fecha actual entonces el argumento Tizón lo que lo que uno debe tener en cuenta es que le va a indicar la fecha en particular pero de la zona horaria que uno indique bueno en este caso Pacific Fiji en este momento es el 14 de abril y en Samoa Estados Unidos en este momento es el 13 de abril aquí por por defecto si uno sabe la documentación él va él va a obtener una zona zona horaria el de en base al UTC entonces en este caso si uno quiere específicamente saber la el día en particular que le aplica pues sería mejor poner la zona horaria específicamente donde donde uno esté y la otra es utiliza la función de luria propiedad para analizar las siguientes fechas entonces aquí lo que uno lo que uno hace es tener cuidado específicamente con este tema de enero marzo junio en particular y para el caso del español si uno lo va a buscar la la solución pues va a tener va a tener otros problemas o sea adicionalmente va a tener que incluir el local que en este caso enero va a tener que buscar el año pero en español en esta parte de los meses que están con con abreviaciones también es re problemático porque junio nos ocurre lo mismo que la vez que trabajamos con fechas si uno hace parse date acá y lo tiene en español no le va no le va a funcionar que va a tener que tener un punto acá pero si lo pasa en inglés le va a funcionar la esperen corro este le va a funcionar la la fecha en particular entonces si alguien va a trabajar con con abreviaciones ese sí va a ser va a ser un problema va a ser una una locura en el caso en marzo no lo no lo cohesión no lo utiliza el de español pero la la idea es fijar el orden que sea día mes año mes día año entonces uno verifica acá con con estas fechas en particular el otro ejercicio es el 1634 ya un momento verifico que sea ese entonces ya les indico esa es como la más larga entonces la primera pregunta es ¿cómo cambia la distribución de las horas de los vuelos dentro de un día a lo largo del año? entonces si uno si uno revisa el capítulo si le toca le toca utilizar el código de ese capítulo y primero le toca convertir todas las fechas de manera adecuada porque cuando uno mira los vuelos acá esta parte por ejemplo hora salida está 5.17 o sea este son 5 5 horas 17 minutos entonces realmente le toca convertir esto y extraer la hora y convertir esto y extraer los los minutos entonces dentro del capítulo del libro ellos generan los autores generan una una función que le permite uno convertir rápidamente las fechas horas y después si uno aplica esa función a los vuelos entonces va a tener ya específicamente hora de salida y hora de llegada en un formato bonito de fechas y para poder específicamente saber a lo largo del del año cómo se comportan las salidas de los días entonces uno puede utilizar un truco que me pareció bueno y es tomar updates la fecha y asumir que todas las fechas cambiarlas a un día en particular que sea el primero de enero entonces de esa manera ggplot solo va a tener en cuenta específicamente como si estuviera analizando las horas de salida en un mismo día en particular y también funciona porque porque solo hay un año entonces en este caso si fuera update y tuvieran varios años entonces tocaría poner un update de year para poder ponerlos como si fueran en un año en particular y si uno hace eso esta es la forma como las horas de la las las horas de la salida se comporta entonces a lo largo del año entre las 8 y las 9 es cuando se presentan las horas de cuando salen más vuelos en esa hora a lo largo del año y donde casi no salen es en la madrugada ya después es en estos como en estos horarios en que hay más más horas horas de de salida listo la otra pregunta es compara horas de salida horas de salida programada atrás de salida y si son son consistentes entonces para que sean consistentes debería ser que al uno restar la salida la la hora de salida menos la salida programada debería ser igual al atraso de salida si uno hace eso hay 1205 días en donde no cuadra es decir la hora la resta entre la la salida programada más el atraso no es igual a la a la hora de salida y ese es un problema con con el código de la de esta fecha acá en particular y verifique cuál es el problema y es que cuando uno genera las fechas usualmente digamos hay una fecha en particular que es las 23 y 59 pero hay un vuelo que sale un día pero llega llega al otro día en otro en otra hora de otro día en particular entonces están refiriendo a dos días dos días diferentes entonces es por ese por ese cambio que hay vuelos traslapados en donde el vuelo por ejemplo sale hoy el 13 abril pero sale a las 23 horas y 55 minutos y llega al llega en el destino al 14 de abril a las no sé 15 horas y 00 minutos 00 segundos entonces el cambio de un día a otro con esta función en particular le va a generar problemas para para hacer para ver que sean para ver que sean consistentos entonces al principio no hay consistencia pero uno mira y el problema es ese en particular el otro es como cambia la demora promedio durante el curso del día y deberías usar horario de salida o salida programada entonces en este caso que número es compara como cambia la hora promedio durante el día entonces ya un minuto entonces este son esta es la hora de salida programada y esta es la medida de atraso de salida entonces a medida que va transcurriendo el día en promedio a lo largo del año van a haber más atrasos entonces si alguien está viendo el video está siguiendo los videos y Roberto ya ha indicado la respuesta entonces lo que ocurre es que a lo largo del día se van acumulando atrasos de otros vuelos y eso hace atrasar otros vuelos entonces en ese sentido ya después llega un momento en que ya por ejemplo en este caso estos datos ya ese congestionamiento se empieza a resolver y empieza a caer después de las más o menos desde las ocho de la noche y empiezan a caerlos vuelven a a caerlos atrás pero solo se los soluciona hasta el final no sé si usted en el caso de trenes y cuando empieza a solucionarse ese problema Roberto que usted maneja ese paquete el suyo con trenes es más complicado pero no es tan no es tan grave porque el problema es que con los trenes el problema es que la infraestructura es limitada porque los aviones de una otra forma si se atrasan pero es el tiempo que están en la pista pero el tren es que tienen que ir uno detrás de otro y si se atrasan de adelante va a atrasar por el resto del día y algunas veces que hasta más de un día pero ok o sea el problema no va a ocurrir acá con lo mismo que los aviones llega un momento en que ya por fin se le solucionó y empieza a decaer sí y lo que hacen es que guardan los trenes y empiezan a cancelarlos para para evitarlo y tienen tienen sistemas que simulan qué decisiones tienen que tomar para mejorar disminuir el impacto pero sí es un problema interesante ah listo entonces en este caso es peor esto es porque ya no hay ya no hay atraso sino cancelar empiezan a cancelar sí exacto o sea allá allá que es lo más óptimo usualmente cancelar cancelar es como la solución más óptimo ah listo ok por ejemplo un tren que en lugar de terminar donde se suponía que iba a terminar lo terminan como medio camino y entonces pero la gente que la ah porque los transfieren porque se puede transferir con otra compañía en el mismo tren o mandan buses porque es lo que pasa algunas veces también tienen buses de respuesta sí ah ok en este caso lo que lo que lo que en esta gráfica es que empieza a acumularse pero es a lo largo del 2013 quien sabe en otros años en particular después llega un momento en que en promedio se empieza a solucionar el problema ok la otra vez en que día la semana debería salir si quieres minimizar las posibilidades de una demora entonces acá en promedio este es la medida de atraso promedio pero de todo el año entonces puede que tal vez en unos meses no o sea si lo divido por meses puede que salgan otros resultados pero si es a lo largo del año los mayores atrasos están en el jueves en particular entonces a la pregunta con estos datos en particular del 2013 nada más quien sabe si tuvieron o más años que ocurriría es mejor salir un sábado y en promedio va a tener menos atrasos pero tal vez una solución mejor es verlo por meses de pronto en algunos meses no sea tan bueno salir un sábado la otra es que hace la distribución de diamantes kilati o los de salida que sea similar entonces acá hay una cosa que ocurre que es bastante curiosa este si me tocó hacer hacer varios varios intentos para poder ver que era lo que ocurría y es que hay unos hay unos picos dentro de los uno revisa los datos de diamantes en kilates es decir es alguien que mide el kilate del diamante y lo o alguien humano que no creo que esto no lo hace una máquina sino parece como si lo hiciera un humano en particular para que hubieran esos picos en particular entonces los picos usualmente se presentan en valores que son redondeados por ejemplo 0.5 0.75 1 1 52 entonces lo que ocurre es que posiblemente es mucho más fácil si alguien está recolectando información recolectar información que sea redondeada o usualmente por ejemplo si alguien encuentra que el kilate es 1.99 entonces lo redondea los redondeados para poder llevar mejor los registros y en el caso de los vuelos con las salidas programadas ocurre algo algo parecido entonces es más fácil decirle a una persona que el vuelo estas son las 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 horas programadas a lo largo del año entonces es más fácil decirle a una persona que el vuelo sale a las a las 3.65 a las 3.10 3.15 20 25 30 que decirle que el vuelo va a salir a las 10.33 minutos porque es más fácil manejar para la mente humana los 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 números redondeados hay unos raros que es como por ejemplo acá este este acá que hay de todas maneras picos a las entre las 29 no sé por qué pero los demás y cuadra que que salgan aproximadamente entre 5 0 5 10 15 20 25 y 30 y la otra es esta esta es la pregunta esta pregunta se me pareció rarísima confirma nuestra positiva de que las salidas programadas en los minutos 20 30 y 60 están causadas por vuelos programados que salen más temprano entonces ya un momento no sé qué tan bien estuvo pero digamos gráficamente esto fue lo que vi entonces el periodo que ellos mencionan es lo coloría en color azul para ver si esos vuelos eran los que en esas horas eran los que salían más más temprano entonces si hay en esos periodos hay periodos en que los vuelos salen salen más la proporción de vuelos que salen más temprano es muchísimo menor pero pero de todas maneras hay otros otros periodos en que la proporción de vuelos que salen más más temprano también es muchísimo menor que cómo encontraron ese patrón no tengo ni idea la verdad o sea no sé no sé esta pregunta pues o sea así chéverito pero que cómo la descubrieron ellos vaya a saber pero es para verificar esa esa información y listo la la última parte es los ejercicios 16 4 5 esta esta pregunta es rarísima pero creo que no han actualizado el libro dice porque hay months pero no de months y esto se refiere a que este es months en periodos y de months en duraciones o sea porque hay porque no puede sumar months como si uno lo hiciera de forma humana tiene una fecha y le sumó un mes entonces lo que no hace es por ejemplo el 13 de abril del 2021 y viene quiere sumar el próximo un mes adicional entonces lo que hace es es si le va a sumar un mes entonces uno hace enero febrero marzo abril y le va a sumar uno entonces mayo entonces en este caso si le suma un mes sería el 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 13 de mayo del 2021 pero en de months lo que hace como son duraciones lo hace en segundos entonces lo que hace es sumar hay que definir cuánto cuántos segundos tiene un mes lo cual no es estándar porque un mes en segundos unos tienen más segundos que otros porque tienen más días y tal vez tal vez por ahí iba la pregunta pero pero realmente si existe un de months en Luridate o sea si hay si hay de months por lo menos en el en el último paquete que es el que yo tengo instalado si hay de months pero tal vez antes no lo tenían porque porque uno tiene que definir cuántos segundos tiene un mes y lo tiene que fijar para todos los meses pero la pregunta lo que estoy notando es que ese de months tiene una duración que es como si usted viviera si tuviera todos los meses del año con igual duración porque si por ejemplo usted hace esta operación ya lo pongo en el chat pues acá acá tengo la operación que son más buenos ellos especifican que son 4.35 semanas por mes si que bueno yo lo que hice fue de months que le hice por 12 luego entre por horas y luego me hice 365 .25 que son años aquí muestro las medidas de segundos pero son años no días perdón los días del año pero si es lo que hacen que le dan que dicen cada mes tiene igual duración pero que uno sabe que para ciertos para ciertos análisis eso no es importante hacer la distinción de que enero es más largo que febrero y así sencillamente pero sabe por ejemplo en mi campo en ciencias atmosféricas cuando uno hace simulaciones que son de miles de años a uno no le interesa saber que un mes es más largo que el otro a uno le interesa saber que es un mes y que dentro de un año hay 12 meses y uno ignora exacto y pero uno dice que todos son iguales uno dice un año uno no dice ah este este mes del año dura un poco más que el otro porque son simulaciones muy 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 grandes que al final de cuentas esas pequeñas diferencias no no son relevantes que me imagino que por ahí está lo de de months que sea que cada mes sea igual igual duración si uno va a indicar de months como duración tiene que fijar un intervalo de cuánto dura dura un mes porque en months lo que uno hace es entender el mes como uno lo hiciera o sea es cambiarle por ejemplo si está 2021 05 01 lo que hace internamente es hacer 2005 06 01 cambiarlo y en cambio de months lo que hace es a esa fecha sumarle el número de segundos que uno haya fijado pero lo raro es porque hay months pero no hay months creo que actualizaron el paquete y no actualizaron este ejercicio porque de months si está ya en lo que es el problema de estos libros que cuando el libro está escrito no hay hay ciertas funcionalidades que aún no existen pero con principalmente con el que los paquetes evolucionan tan rápido porque hay tanta interacción con usuarios que esa debe ser la explicación esa pregunta no es válida más porque para la última versión de Lucretate ya existe la función de months no o sea tal vez es que ellos tal vez no la han volado porque porque si puede haber personas que tengan un paquete es o sea no sé yo no yo no traté la o sea no sé porque no tengo no tengo un paquete más abajo si cuando lo cambiaron una pregunta una pregunta uno uno como sabe por ejemplo eso eso en qué paquete cambió ah hay un por ejemplo si usted va al de este libro ahí le dicen qué versión ah bien bien ah pero creo que toca irse no mentiras toca irse al de al de inglés porque esta es traducción ah pero ahí debe estar también no porque ellos ellos traducen tal cual o sea puede que utilicen un paquete pero traducen tal cual creo sí pero para eso es lo que queremos saber qué paquete fue usado cuando se generó y si quiere ver las versiones aquí en este en ese enlace que le envié ahí va a ver en qué versión ve yo se ha ya que usted me dijo pero no veo que para ser precisos ah mentira sí 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 fue fue agregada en versión 1.7.8 que fue hace un año exactamente en abril de 2020 1.7.8 sí qué raro mire pero vea vea la vea la versión esta es esto fue porque 1.7.9 pero es que y usted me dijo que esa la metieron en 1.7.8 ¿no? sí pero creo que el problema acá es que esta versión estas versiones aparecen cuando usted genera el libro no necesariamente cuando usted escribió el libro ah ok 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 sí sí tienes razón porque ah 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 pues para que alguien cuando hace que no se vaya a marear por específicamente por eso que ya ya está ya está incluida crea un valor bueno las otras si no creo que la verdad valga la pena ah bueno hay otra disculpe qué pena esta última es extrañísima corre este si quiere vaya al libro y corre este código yo al principio pensé dice por qué no funciona pero yo pensé que era un error de esto pero pero copie el código tal cual y mire cuál es el error es lo más extraño que hay yo no sé esa pregunta por qué la incluyeron ahí o sea yo pensé que el error era porque no sé tengan cuenta que la duración o que el periodo es tal pero corra ese y mire que el error es otra cosa pero copia y péguelo porque uno no lo vea al principio me ha dado 12 no no pero usted copió y pegó exactamente ese código y ahí pero tuve que que haga un paréntesis porque el error el error es que falta hacer un paréntesis sí pero eso debe ser un error en la traducción no mire que está así yo también lo verifiqué y está tal cual así o sea no no sé no no sé esa pregunta si la hicieron a propósito para que no se equivocara o no no creo mire ah no pero ahí sí está bien no porque el paréntesis mire mire miren acá mire acá es uno y acá está acá está dos le falta le falta otro no no sé mire porque así es como yo lo tengo y este funciona que es exactamente como se viene diablos diablos no es un es un type de la versión en español no 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 algo raro créame cuando yo corrí eso no funcionaban ambos en ambos lados diablos no puede ser o alguien lo reportó créame también no es que ahí sí le hace falta un paréntesis a ese no alguien lo reportó estoy seguro pero no vea que este no está corriendo porque está con el signo de más que significa que no no por eso es que así está en el inglés ah porque yo lo verifique sí esto es hay un paréntesis después de después del año uno bueno entonces entonces esto sí está peor porque esta pregunta sí queda sí queda rara porque no funciona o sea no sé eso me parece esta me pareció rarísima o sea en el de español yo dije bueno listo ya entendí porque tal vez ese es el error pero en el inglés entonces ahí sí queda raro porque porque esto sí funciona y le preguntan por qué por qué esto no puede funcionar no sé o tal vez es porque no no sé no sé si es que es porque están mezclando no sé no tengo ni idea no entendí esa pregunta la verdad no es que ese no se supone que ahí están utilizando periodos entonces están viendo cuántos meses hay en un intervalo pero están utilizando periodos para sumarle un año si no lo que están haciendo es que usted tiene hoy y le resta hoy más un año no no o sea este este sí tenga cuidado que es crean un intervalo pero en en periodos y lo dividen en en 12 en en el periodo que duren los meses que parece que a 12 sí por eso a 12 pero no sé o sea why can't not work no sé no sé no o sea o sea no sé por ejemplo en años porque es que lo créanme lo traté tal vez today pues cambia cambia siempre ¿no? pero traté traté no es que traté 29 de enero como cosas raras pero la única falla es que no es que no sé la única falla que yo tal vez puede tal vez puede imaginarme que pronto si fallaba era por ejemplo que today fuera fuera 29 de enero y falla la fecha pero pero no encontré otro problema o sea que precisamente alguien corriera este esto el 20 el 28 de febrero y al otro año fuera 29 pero por lo demás no no sé si esa sea la explicación o sea no sé ya yo no lo voy a ver no sé pero ahí le dejo porque no esas fueron como las dos raras que eso sería si estaba viendo ver si alguien para la respuesta de internet porque si no es que no borré con 29 de enero si no funciona si si no si no funciona muy bien si cuando fue 29 de febrero es decir lo intenté no no funcionaba el año pasado el año pasado ah listo que o sea no sé si esa sea la explicación que que querían que probablemente probablemente eso sea porque por ejemplo si este era el año pasado y y le hace que el año siguiente que sería 2021 21 que en este caso le indico lo que pasa que que y dm dm es esa función está solo para para los americanos para la gente de Estados Unidos porque nosotros usamos el día antes del mes acá es el problema pero el problema está el problema está en que ay diablo ah no no la embarré jordan monday qué pena qué pena sí ahí sí entonces sí existe y o sea el error podría ser pero pero alguien tiene que correr la fecha acá si no con con today no no funciona o sea la pregunta no está bien formulada no sé si se refiere a que porque no puede no puede funcionar pero no puede funcionar pero preciso ese día la función debe ser en qué caso no funciona porque entonces uno encuentra que cuando es año y si esto y al año siguiente no va a funcionar pero sí eso es como la respuesta más lógica que no funcionaría en un año y si esto y solamente el 29 de enero y que el otro año va a poner este de una vez y lo pego ahí porque ese fue el único el único que encontré en la español en la español era el paréntesis pero pero me parece extraño créame o sea en la inglés estaba así bueno no sé yo cuando lo intenté también verifiqué la de español bueno si eso sería eso sería como todo tres Gracias.